Música Nosotros al participar en Expositar presentamos lo que es Juguemos con Robots que es para jugar fútbol, hicimos robots para jugar fútbol y nuestro proyecto fue el Juguemos con Robots es el Juguemos Todos y es el que no tiene que haber una edad específica para jugar sino que es Juguemos los más grandes, los más chicos, todos juntos y fue tremenda experiencia desde ya y que ganar con la cooperativa los 15 mil pesos que nos dieron para seguir trabajando con esto Cuéntanos cómo van a salir con este proyecto, van a seguir ampliándolo, van a hacer la escala Sí, lo vamos a seguir ampliando, vamos a seguir el año que viene es muy seguro que se hagan también talleres los sábados públicos así que nada, nosotros queríamos seguir trabajando más y esperamos el año que viene a ser ya Laberinto que es otra categoría de lo que es Robots Me he sentido muy bien y muy cómoda con ellos una experiencia que no la había olvidado nunca porque es la primera vez y aunque me cueste un poco y aprendiendo más y más con ellos y me gusta mucho y seguir y seguir y seguir y también enseñarles a los demás cómo hacemos las cosas y bueno, eso es lindo ¿Siempre te interesó la robótica o fue algo que te empezaste a interesar ahora en lo que fue la expositar? No fue ahora, sí, porque yo no sabía nada de esto no sabía ni que existía la robótica así que bueno, menos mal que lo conocí Cuando Ernesto nos invitó a... hizo una invitación de quinto y cuarto año yo fui uno de los primeros que se interesó en eso Comenzamos, empezamos poniendo leds después moviendo motores y después terminamos en esto que fue lo que nos propuso la competencia de robótica de pico fue en la que llegamos a octava de final y se nos fue un motor y hasta ahí llegamos y ahora supimos mejorarlo ahora ya funcionan los dos y nada, ahora vamos a tratar de seguir haciendo esto y si se pueden sumar más mejor porque hasta ahora somos cinco o seis integrantes ¿Cómo fue este proceso? No, fue meterme y aprender porque yo no estaba enterado de nada, no sabía mirá, ni me imaginaba que me iba a meter en esto y íbamos a poder llegar a ganar un premio y meternos en una competencia y ahora llegar a ser otro robot eso estaría joya El premio consiste en dinero en efectivo que nosotros entendemos que es destinado a solventar el progreso de este proyecto que ha sido seleccionado en la muestra de Expositar esto es un compromiso que ya viene del año pasado por resolución del Consejo de Administración de la CPE y bueno, nos ha dado muchísimo gusto que ha sido seleccionada esta escuela porque es una escuela de un barrio muy popular de nuestra ciudad que ha estado trabajando todo este tiempo y que seguramente va a seguir haciéndolo en lo que es robótica y bueno, hemos venido a compartir este pequeño acto con los chicos, con los encargados con el profesor, el referente tecnológico y bueno, la verdad que es contagioso el ánimo que tienen la energía que le ponen haciendo un balance supervalorando la educación pública como herramienta de crecimiento los chicos del barrio que están comprometidos en esto y que también contagian esas ganas de sumarse al proyecto ya nos hablan de que se suman los chicos de cuarto y tercer año también así que bueno, a lo mejor un granito de arena que aporta a la cooperativa en alimentar un proyecto que va a contener a muchos más pibes y eso está muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!